Cuarentena por coronavirus El maldito conche tu madre A veces soy tan listo que me asusto Mi tía Queremos ir a misa, queremos ir a misa El profe haciendo clases online El que estaba de cumpleaños El curiao que vende alcohol gel Los influencers Al que ya le da igual la vida Los niños No Tocándome ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡Yo! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡Al aire libre!